No te detengas, nada de frenarte, Dios está con nosotros, hoy es un día muy especial Así es Donde Dios quiere glorificarse, William y que te ha detenido en la vida El enemigo muchas veces me ha intentado detener queriendo desviarme de quien soy yo como hijo de Dios De diversar mi identidad como cristiano, de poner dudas, de poner temor en mi vida Y de decirme no puedes, no lo hagas, no vayas a donde Dios quiere que vayas porque no va a ser bien, no va a funcionar Y muchas veces me ha querido presentar un camino diferente, que se ve mucho mejor, como dice la palabra Que a veces los caminos anchos los llevan a la perdición Pero cuando uno busca a Dios, cuando uno se mantiene en un espíritu unido con el Señor Realmente los caminos se van abriendo hacia donde Dios quiere que uno avance Y eso hace que no nos detengamos Tengo una promesa que es de poder llevar el Evangelio a muchas partes del mundo De dar a conocer el nombre de Jesús a toda nación, a muchas personas Y hoy estar en este lugar, a un conyugia en Estados Unidos, que muchas veces no imaginé estarlo Y ya Dios nos lo ha permitido varias circunstancias Es parte del inicio y el cumplimiento de esta promesa De que un día Él me dijo, vas a comenzar a minimizar lo que yo tengo preparado para ti Y lo he estado viendo durante este año y por eso no me detengo Porque aunque no vea el panorama completo, aunque no sepa realmente lo que Dios tiene preparado para mí Sigo avanzando Según el de Timoteo 1.7 dice Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio No somos cobardes, no nos amedrantamos Seguimos caminando y creyéndole al poderoso Dios de Israel Que Él está con nosotros Joven, donde quiera que ustedes, que tus sueños no se sientan frustrados Sino que hoy comiences algo nuevo, algo especial, algo grandioso para tu vida Especialmente hablamos a los jóvenes porque sabemos que a veces flaquean Entonces que las fuerzas del espíritu sean sobre ti donde quiera que estés Tú todo lo puedes con Él, si confías en Él y crees en Él Entonces tienes que llenarte de poder, de amor y de dominio propio Así es, hay que mantenernos caminando, avanzando hacia donde Dios quiere que avancemos Pero lo más importante, con el oído afinado de a donde quiere Dios que vayamos Porque en cuanto nos alineamos con Él y con Su voluntad Realmente empezamos a ver cambios en nuestras vidas Y un día yo tuve que tomar la decisión para decir No voy a seguir con eso que es lo que tal vez mi corazón anhelaba Damos gracias a Dios y bendecimos tu vida, oramos por ti donde quiera que estés Declaramos que el poderoso Dios te cubre, te guía, te guarda y te bendice donde quiera que tú vayas Un abrazo desde Las Olas Boulevard, Florida